...y quien piense que yo en algún momento podría poner a mi hija en un peligro... ...es un trastornado, es un chalao... ...y bueno, una situación completamente familiar... ...completamente, eso es nuestro, de nuestra historia... ...es lo que somos y orgullosísimos de serlo... ...yo lo viví con mi padre, mi padre con mi abuelo... ...mi madre con mi abuelo, yo con mis dos hijas... ...y a la vista está que los toreros, pues es muy especial vivir eso con nosotros... ...y ahora yo os pregunto si creéis, no creéis que el profesor de menor... ...tiene cosas más importantes de que preocuparse de esta chorrada... Te parece todo desproporcionado, ¿no, Frank? Eso, todo que da una vergüenza y que es lo que estamos viviendo últimamente... ...desde el punto de vista político en este país, ¿no? Esto es, yo creo que hay ciertos problemas que estamos viviendo ahora... ...y cómo está la situación, que todavía no tenemos ni gobierno... ...para preocuparse de esta chorrada, ¿no? La verdad que es, es impresentable... ...y bueno, la verdad que... ...parece que lo que haga Francisco Rivera, pues no puede ser algo normal, ¿no? Que esto es algo normal... ...absolutamente esto es un ataque hacia lo antitaudino... ...porque ya digo y repito que el fiscal no solo no ha visto ningún indicio... ...de riesgo, evidentemente... ...sino que además esto es un ataque al toreo... ...pero brutal, como estamos recibiendo tanto, ¿no? Que por un lado gritamos libertad y por otro lado queremos cortar la libertad de mucha gente, ¿no? Y además aquí sí quiero el defensor del menor, ya que tanto se preocupa, ¿no? Tanto se ha preocupado por mi hija Carmen... ...no se preocupa por mi hija Cayetana, que tiene 16 años... ...y las barbaridades que ha tenido que leer en Instagram y en Twitter... ...deseando la muerte a su padre, a su hermana, de su abuelo... ...de mi hija no se va a preocupar, ¿nadie? A ver, ¿dónde está el defensor del menor ahora? Me ha hecho preguntas sobre cuántos años llevo yo de profesional... ...para ver un poquito la capacidad mía como profesional... ...claro, llevo y llevo de profesional desde los 17 años... ...tengo 42, después de haber toreado más de 1500 corridas de toros... ...pues creo que estoy totalmente capacitado para saber dónde, cuándo... ...y con qué becerrita, porque era una becerrita de dos años... ...120 kilos máximo, no ha contemplado riesgo ninguno para la menor... ...y no va, evidentemente no va a tomar ningún, no hay nada, o sea que nada... ...es una vergüenza que el otro día un desalmado, un alma negra... ...tirara a su hijo por el balcón, con 19 meses creo... ...y que el país, en la portada, salga yo torando con mi hija... ...más riesgo corre mi hija, conmigo, en la mochilita... ...cuando voy andando por la calle, que me puedo tropezar y calme de boca... ...que toreando, ese día, esa vaca, en ese momento... ...porque claro, a lo mejor lo haces tú y te digo, es una inconsciencia... ...pero es que lo estaba haciendo yo, que sé lo que hago, que sé cómo lo hago... ...cuándo lo tengo que hacer, profesionalmente ahora mismo... ...en un estado perfecto de preparación física y mental para torear... ...lo que tengo que hacer es trabajar, de verdad... ...y luchar por el bien de muchos menores... ...que hay en Sevilla, en muchísimos sitios, que no están escolarizados... ...o que están escolarizados en caracolas, que no tienen ni calefacción... ...ni aire acondicionado, por el centro paliativo para los niños con cáncer... ...yo creo que hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo... ...hace poco se ha suicidado un chaval... ...porque estaba sintiéndose en el colegio acosado... ...o sea, hay problemas serios, serios de verdad... ...ahora, ¿por qué quiere ponerse su medalla, quiere su foto... ...y quiere decir a todo el mundo, no, yo es que sirvo para algo... ...no, usted no sirve para nada... ...está demostrando que no sirve absolutamente para nada.